Carla Díaz, integrante del grupo Jeans, fue abuchada y sacada de un antro gay. Hoy en redes sociales circuló un video donde la cantante Carla Díaz fue abuchada y sacada de un antro gay en Monterrey por no querer cantar sus canciones. Sin embargo, ella aclara que, por contrato, ella no puede cantar esas canciones ya que no le pertenecen a ella en particular, sino al grupo Jeans. Pero esto no importó a la gente, ya que mientras ella estaba en el escenillo con un cantante actor que se presenta en ese antro, La Colorina, en Monterrey, Nuevo León, a la gente no le importó, le pidieron que se eche un palomazo y ella, al negarse a cantar sus famosas canciones del grupo Jeans, le empezaron a insultar, agreder, a aventarle cosas y, según su agencia de relaciones públicas, ella estuvo en una situación peligrosa que pudo haber dañado su integridad física. Y pues así está el chisme. El video está circulando en redes, tú lo puedes ver, mis queridos chismosos. ¿Y ustedes qué opinan? Simplemente, esta Carlita fue un poco payasa, un poco sangrona, no querer cantar una cancioncita y ya. No creo que sus mismas integrantes la fueran a demandar por echarse un palomazo de cinco o dos minutitos que hiciera una taladeada de sus canciones, ni que tuviera tantos éxitos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue al bueno o malo? ¿Respetó a su grupo? ¿Quién sabe? O simplemente fue que no tenía ganas de cantar y no quiso. Pero si te vas a presentar a exhibirte en un antro o en un palenque, pues mínimo la gente, si sabe que eres cantante, te va a pedir algo, un palomazo. Pero bueno, nos vemos la próxima. Bye, bye.